El Paz Para que mantengan el pasta La máquina esta gigante con los raves Y el pinta en los bordones Así que tapa impecable Paz es cuando esté con su gasolina Te juntas la máquina Con todo el estacionamiento de ustedes De las taxas de Raleigh De las pastas Ya tengo una verita Sin de año fui a un casamiento ¿Qué pasa? Uuuu Un abuelo ahí Muy conveniente Un abuelo ahí Un abuelo ahí Un abuelo ahí Un abuelo ahí Yo lo he hecho Eje erste toma elche del vino Y ce eeeeen ¡Gracias por ver el video!